Solo 12% de los agricultores usan abono químico en cantidades óptimas y otro 34% en cantidades debajo del óptimo. Quiere decir que 12 más 34 son 46, 54% de los agricultores no usan fertilizantes. Midagri, o sea el Ministerio de Agricultura, tendrás el 31 de octubre para comprar Uria. El plazo inicial vencía el 15 de agosto. Ayer se debía elegir al proveedor en la primera licitación. El gobierno aprobó destinar 347 millones para una segunda compra de fertilizantes. A casi dos meses de haber iniciado el proceso de selección de un proveedor internacional de Uria y con un tercer concurso en marcha, el gobierno amplió ayer hasta el 31 de octubre este plazo para que el Ministerio de Agricultura, a través de Agro Rural, compre el fertilizante nitrogenado y lo reparta a los productores con el fin de garantizar la campaña agrícola 2022-2023. Los agricultores han alargado un mes y medio más la convocatoria. ¿Vamos a llegar a darle la Uria a los agricultores para la cosecha o no? ¿No podemos comprar Uria? ¿Es un problema de nosotros o es un problema de escasez mundial? Porque de repente somos los más eficientes, pero hay que recordar que la Contraloría se trajo casi abajo la primera convocatoria por problemas de corrupción. Había posibilidades o había señalamientos de coimas, ¿no? Para esto nosotros vamos a hablar con Juan Risi, exministro de Políticas Agrarias del Midagri. Bienvenido, Juan Risi, exviceministro. Muy bien. Bienvenido, señor Risi, a Exitosa. Hola, Karina. Buenas tardes. Gracias por la entrevista y saludo a los oyentes y a los agricultores del país. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por atendernos. Explíquenos usted un poco esto que ya parece un calvario. Me imagino que los agricultores están jalándose de los pelos, pensando, sacando cuentas y diciendo ¿Llega o no llega? Bueno, pero Karina, hay un tema acá. Yo no entiendo por qué se insiste en comprar Uria por parte del Estado. Desde que desapareció Enchi no se ha vuelto a comprar Uria por parte del Estado y en realidad el sector privado compra Uria, tiene Uria, tiene un sistema de distribución y entrega de Uria que bien podría ser ellos lo que se encargan. Y además Uria hay en el país. Lo que pasa es que el precio de la Uria está caro. Ahora, está caro, pero a la hora de hacer números, la inversión que uno gasta en Uria o en fertilizantes retribuye altamente en rendimiento esta inversión. Entonces, ¿qué tanto nos estamos demorando y damos vueltas en el asunto? Se supone que se retribuye. Cuando tú vendes más caro el producto, se supone que recuperas la inversión. La recupra recuperas, o sea, inclusive a los precios actuales. Entonces, no entiendo por qué hay tanta necesidad del Estado de hacer esta compra internacional que pone nerviosos a todo el mundo, me imagino. Nos pone nerviosos a nosotros, a la Contraloría, y debe poner en expectativas, falsas expectativas, a los agricultores. Pero un agricultor que conoce su campo y que es un verdadero agricultor va a ir a comprar Uria porque sabe que le retribuye. Entonces, no entiendo en qué nos estamos viviendo con este tema. Ahora veamos. Entonces, antes que pase de este tema, ¿no es un tema importante? ¿Por qué nos hacen voltear hasta este tema? ¿Por qué nos han vendido la idea que es importante? Sin esto no hay cosecha. No, es que el uso de fertilizantes es importante, pero el aplicar fertilizante a un campo, ¿no? Se retribuye altamente en rendimiento el gasto que se está usando en el fertilizante. Por rendimiento, por rendimiento, nada más. Ahora, este tema de la Uria, que es un fertilizante químico, ¿no? Pero podría ser, poco a poco, buscando alternativas, siendo reemplazado por alternativas que llevan a un mejor manejo de suelos. Mejor manejo de suelos que tiene que ver con mantener niveles de materia orgánica en el suelo, incorporar materia orgánica en el suelo, ¿no? Y mantener un balance carbono-nitrógeno para que la planta viva y no necesitemos estar poniendo fertilizantes a cada rato. Pero esto es una medida al medio y largo plazo. Muy bien. Entonces, aquí usted, ¿qué conclusiones saca? Porque yo sí soy la peor pensada, ¿no? Es decir, coimas quieren plata, lluvia de millones y hay intereses ocultos. Es difícil llegar a ese tipo de conclusiones porque entonces presta uno a suspicacios. Pero, a decir verdad, un agricultor que conoce su campo y que está sembrando para producir para el mercado, va a comprar fertilizantes y los va a poner porque sabe que el rendimiento en kilos por hectárea es mucho mayor que lo que va a perder si no pone fertilizantes. Y además lo va a recuperar a la hora de vender la cosecha. Número uno. Número dos, el tema de la uria. La uria es un abono químico, es un abono que provee rápidamente nitrógeno, que es el elemento más importante de un cultivo. Pero ese nitrógeno puede ser provisto por el suelo, si al suelo se le da un tratamiento adecuado, que es la agricultura orgánica o ecológica, con abonos orgánicos, con recuperación de la materia orgánica, y con incorporación de restos y residuos de cosechas, yércol de distintas maneras, compost, humus. Pero para eso se necesita que ese suelo se recupere y se estabilice. Eso no se hace de una campaña a otra. ¿Y qué pasa con los más necesitados? ¿Qué pasa con la agricultura familiar? Quizá ellos son los que están esperanzados en este reparto subsidiado de uria. Pero mire, 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 Karina, cuando uno ve el Censo Nacional Agropecuaria, solo 12% de los agricultores usan abono químico en cantidades óptimas, y otros 34% en cantidades de bajo, del óptimo. Quiere decir que 12 más 34 son 46, 54% de los agricultores no usan fertilizantes. Nos están vendiendo el tema de que son agricultores familiares, y son agricultores pues que tienen explotaciones menores a una hectárea, y que probablemente esas personas no tienen ingresos, porque de una hectárea no vive uno, no tienen ingresos por otra actividad que es más importante que la agricultura. Entonces, si tienen ingresos más importantes por otra actividad que no es la agricultura, bien se puede ayudar, ¿no?, dándole, por ejemplo, un bono para que compre su fertilizante, ¿no?, amarrado este bono con un programa de asistencia técnica, y un programa de seguimiento para que a la hora que tenga la cosecha, pague el tema del fertilizante, porque el precio del fertilizante, al final, se recupera altamente con el rendimiento y con el incremento de rendimiento que da el fertilizante. Valga la redundancia, eso es mucha palabra fertilizante, pero creo que ha sido lo suficientemente claro. Sí, lo que no entendemos en realidad es por qué se ha enfocado tanto esto, por qué el gobierno ha puesto tanto énfasis, y hay los agricultores y además personas como usted que saben del tema, no están tan preocupados, hay salidas, y deberían utilizar los esfuerzos precisamente para organizar, informar y encontrar otro tipo de elementos para no preocupar a los agricultores y también no preocupar a todos los demás. Esto de repente, esta política, este subsidio, compra, después con subsidio, lo que busca es que los alimentos no se encarezcan, esta es la meta final, ¿esto no beneficiaría a los consumidores también? Mire, Karina, yo he escrito un artículo que está en la relista de efectividad, y no tiene por qué encarecerse el alimento. Yo he hecho, haciendo cálculos así conservadores, porque no me he ido a lo más alto, calculo que si hay una aplicación de fertilizante en un cultivo versus un escenario sin aplicación de fertilizante, las tasas de retorno por aplicación de fertilizante están por arriba del 400%, de manera que no habría ningún motivo para que se encarezcan los alimentos. O sea, yo no entiendo de dónde se está repartiendo esta información y cómo, digamos, yo entiendo que el Ministerio de Agricultura es un ministerio bastante complejo, ¿no? Y que, digamos, el ministro y las autoridades están enfrascados en una cantidad de problemas, pero cómo no hay un director, cómo no hay un funcionario con números que demuestre la necesidad y lo que se debe hacer, porque con números queda clarísimo, ¿no? Que el tema de los fertilizantes es un tema que se recupera, la inversión en fertilizantes se recupera a la hora de la cosecha. No hay vuelta que darle. Y no hay motivo porque se tienen que encarecer los alimentos. Ahora, si faltasen los fertilizantes, si no hubiesen fertilizantes en el mundo, ahí sí estaríamos en un problema. Pero, inclusive, el costo de los fertilizantes ya bajó. Ya bajó. Ya está a niveles, digamos, de previos a la alta brutal de fertilizantes y a esta especulación. Entonces, ¿qué sucede? Que también hay gente que ha comprado fertilizantes y que nos ha comprado a precios altos y quiere recuperar su inversión, ¿no? Es un tema bastante complejo, pero es un tema que, al final, en el campo te va a dar resultados la aplicación de fertilizantes. Cualquier ingeniero agrónomo, ¿no? O cualquier especialista en agricultura, pero ingeniero agrónomo, a mí en la Molina, me enseñaron un primer curso que se llama Agrotecnia. Ahí saca costo de producción. Después me enseñaron un segundo curso que se llama Fertilidad del suelo. Que ahí te enseñan cómo es la nutrición. Y el tercero es Manejo y Conservación del suelo. Con esos tres cursos, cualquier ingeniero agrónomo que tenga tres de del frente puede sacar estos cálculos y puede ser clarísimo al respecto, como he dicho yo. Muy bien, muchísimas gracias por explicarnos cuál es el panorama real de lo que está sucediendo. Juan Risi, exviceministro de Políticas Agrarias del Ministerio de Agricultura. ¡Gracias! ¡Gracias!